We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Para los que no me conocen, mi nombre es Waleska y les doy la bienvenida a este video. Bueno, ¿ya están viendo el título? Sí. Estamos aquí con un blog más, espero que sea de su agrado. Gracias por estar aquí, por acompañarme, por haberle dado al botoncito. Les invito a que cuando terminen de ver este video me dejen un comentario, me dejen sus likes, sí. También les estoy dejando por aquí mi Instagram para que pasen por allá y me sigan por allá y así pues tenemos un poquito más de comunicación y ven las cositas que yo pongo y todas esas cositas así bien chulitas. Gracias y sin nada más que decir, los dejo con el video. Bye mis amores. Para esta receta vamos a utilizar dos latas de leche de coco de 14 onzas. También media taza de maicena, una taza de azúcar, canela a gusto y unas gotitas de almendra y una cucharada de vainilla. Les digo, esta es mi receta a mi estilo. Hay diferentes formas, pero esta es a mi estilo. En un recipiente vamos a colocar la leche de coco sacando aproximadamente como media taza de leche que la vamos a separar para luego. Colocamos la vainilla, las gotitas de almendra, la azúcar y vamos a mezclar todo bien y luego llevaremos al fuego. Mientras eso se calienta bien y estemos seguros que ya toda la azúcar y todo está bien mezclado, agarramos nuestra maicena, le ponemos la leche de coco que separamos y vamos a mezclar. Para diluir esa maicena, hay que mezclarla bien, que no queden grumos y sabemos que si dejas de mezclar se va a compactar otra vez la maicena. Hay que estar bien pendiente que a la hora de colocarla a la leche esté bien diluida. Si lo consideran necesario a esta mezcla de maicena y leche le pueden añadir un poquito de agua. Bueno, ya vemos que está hirviendo nuestra leche, así que vamos a colocarle la mezcla de maicena con el poquito de leche de coco. Vamos a ir poniéndolo de a poquito, mezclando constantemente sin dejar de mover porque se va, si no se daña la mezcla. Este procedimiento que les acabo de decir lo vamos a hacer a fuego lento. Rápido vamos a comenzar a ver que se va poniendo bien espesa la mezcla, ya está preparado, ya está listo. Mezclamos, mezclamos y apagamos la estufa. Esta es la consistencia que a mí en lo personal me gusta, puede ser un poquito más aguada o un poquito más espesa, pero es así como nos gusta a nosotros aquí. Y lo vamos a llevar a envasar. Lo colocamos en unos moldes. Yo les recomiendo que el molde tenga un poquitito de agua para que sea más fácil de desmoldar, aunque no es tan necesario. Ya teniendo la mezcla del tembleque en los moldes, le damos unos golpecitos para que si tiene aire lo suelte y quede más compacto. Y llevamos a refrigerar por aproximadamente una hora. Lo desmoldamos y miren cómo queda. Le ponemos canela a gusto por encimita y así nos queda. Este es uno personal. También les estoy mostrando en una porción familiar cómo se vería para que se vea bonito, para ponerlo en la mesa para la cena de Navidad o algo así. Le colocamos canela en rajas, le colocamos canela en polvo y esta sería la presentación. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Bye mis amores. ¡Gracias!